¿Y qué piensas, per se, del formato de la Kingsley? No todo es jugar bien. Ahora no te basta con ser talentoso. Yo tengo un trato con Andy de que si salimos campeones, la copa me la traigo acá a Perú. ¿Qué te parece todo este tema de Reynosa? Él cree que aún puede funcionar lo que él trajo, pues, ¿no? ¿No te preocupa por ahí, estando en vivo, soltar algo muy polémico? Leí un tema específico de Alianza, que dije que en Alianza me parecía que había un cáncer. Este podcast llega gracias a Samsung. Galaxy AI está llegando. Chapa Cambio. Cambia dólares al mejor precio del mercado. Simple, rápido y seguro. Lleva tu juego a otro nivel con el monitor Odyssey OLED G9. ASUS. Para aquellos que se atreven. El día de hoy estamos con uno de los jugadores peronos más talentosos, icónicos e incluso por ahí polémicos. Y que además ya es oficial en la Kings League América. ¿Cómo estás, Raymond? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, muchachos? Bien contento de estar acá. Agradecido por la invitación. Y bueno, venimos a hablar de todo un poco. Claro, gracias a ti por venir, porque nos enteramos que tienes un viaje ahorita, que también pronto vas a estar. Y por lo mismo, por el anuncio de la Kings, que ahorita hemos estado hablando, y vas a estar como que bien ocupado ya seguramente después de tu viaje también, ¿no? Sí, seguro. Voy a aprovechar ahora, bueno, igual ya confirmado este tema de la Kings, este, no va a ser solo vacaciones a las que me voy, voy a dedicarme a entrenar también. Pero bueno, eso te ocupa dos, dos horitas, tres horitas al día. Claro. Y después a tratar en lo mayor posible de disfrutar con mis hijos, porque recordemos que se va a jugar en México y por el tema de colegio y de eso no los puedo llevar, ¿no? Entonces ahora aprovechar estos días que voy a tener y sacarle el jugo, pero al máximo, ¿no? Bueno, lo teníamos en la lista y para preguntarte justo de, oye, claro, vas a ir a México, porque vas a tener que estar viviendo en México. Sí, seguro, seguro, seguro. O sea, te vas a tener que dar un tiempo por ahí, o sea, sí o sí te tienes que alejar de tu familia. Sobre todo de mis hijos, ¿no? Mi esposa sí puede estar yendo y viniendo, porque evidentemente, pero por el cole de mis hijos está complicado, ¿no? Pero bueno, ya el futbolista es habitual en el futbolista que esto pase y ya están un poco acostumbrados. La que sufre más es mi hija, la última, ¿no? Cada vez que viajo o me voy más de una semana, ella tiene siete años. Ah, ok. Pero como es la última y mujercita, es muy pegada a mí. Entonces cada vez que me voy, le cuesta, ¿no? Uf, sí. O sea, ahorita le cuesta dejarte en la casa, seguro. Yo no me imagino que no te vea... O sea, cuando yo me voy de un día para otro, tengo que viajar a algún evento o algo, me voy de un día para otro, o sea, ya me está llamando papi, ¿cuándo vienes? ¿A qué hora llegas? O sea, y ya le pega duro. Claro. Oye, ¿a los cuántos años tuviste tu primer hijo? A los 25 años. ¿Te chocó tu... o sea, tener tu primer hijo? No, no porque yo prácticamente he vivido siempre con... tengo tres hermanas mujeres. Ok. Y con las dos mayores he vivido casi siempre, ¿no? Hasta cuando ya ellas han sido mamá y ese tipo de cosas. Entonces sé más o menos... o sea, obviamente no estaba preparado para ser padre, nadie lo está. Pero sé más o menos lo que... sabía lo que era cambiar un pañal, sabía lo que era dar... Biberón, ya sabía, sí, sabía, sabía. Sabía cargar un bebé, que es lo más importante, es más grande cargarlo y dejarlo caer, complicado. ¿Crees que te cambió la vida cuando... Definitivamente. Te cambia la vida, te la mejora, ¿no? En el mejor... o sea, hablando en el mejor de los casos, te mejora todo, ¿no? Evidentemente pasas... ya no pasas a ser tu... como se dice, prioridad, ¿no? Ya la prioridad son tus hijos y... y todas las decisiones que puedas tomar siempre se tienen que ir en base a lo que pueda beneficiar o quizá afectar a tus hijos, ¿no? Daño. Qué curioso porque sí es algo que siempre se habla, pero... o sea, en tu caso también con tu carrera y por cómo yo tuve, imagino que... que el impacto fue importante, ¿no? Oye, ¿cómo tomaste esto de cuando se anunció la King League América y empezaron a preguntar por jugadores latinoamericanos? Un montón de gente te empezó a mencionar a ti, un montón de hinchas peruanos empezaron a pedir que te llamen a ti, que te llamen a ti. Sí, ya había pasado, si no me equivoco, a principios de año cuando... Ibai es... Sí, cuando Ibai lo preguntó. Lo preguntó y se hizo viral, ¿no? Acá en Perú, la gente pidiéndome. Evidentemente el tipo nunca leyó. Pero ahora que se iba a jugar la King League Latinoamérica, volvió a renacer esa oportunidad, ¿no? Cuando me preguntaron, yo siempre estuve interesado, me gusta mucho, acá juego en la Superliga, yo lo disfruto, disfruto jugando mucho el fútbol 7. Y estoy en esa etapa de mi vida, ¿no? Ya no tanto de ver el fútbol profesionalmente hablando, sino de verlo de una manera... Evidentemente, disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo, sentirlo, básicamente eso, y me parece que es una linda oportunidad para eso, ¿no? ¿Qué expectativas tienes ahora de la King League? Porque justo hablábamos de esto, justo hablabas de entrenar, es el movimiento físico. Sí, porque de hecho uno, me imagino que se va a entrenar días antes de empezar el torneo. Claro. Y ya de llegar con una base te da cierta ventaja, ¿no? O sea, de hecho, los jugadores que ya saben que van a jugar la King League, porque creo que ha habido un draft, se están preparando, ¿no? Entonces el llegar sin haber entrenado de vacaciones es como que dar ventaja. Y de hecho, la expectativa que yo vaya a jugar la King League para Perú es grande. Entonces llegar allá y no jugar bien, o al menos no estar bien físicamente, te va a hacer quedar mal, ¿no? ¿Sientes presión? No, yo estoy acostumbrado ya a jugar... O sea, no voy a decir que no siento presión, pero ya sé cómo manejarla, ¿no? No es una presión que pues me sudan las manos, me pongo nervioso. Claro, claro. Pero siento mucha emoción y mucha ansiedad por que llegue el momento, ¿no? Claro, yo creo que todo el mundo tiene ganas de verlo, ¿no? O sea, ¿a ti te ha emocionado o tienes emoción de llegar a ese... O sea, la emoción es que es un equipo representando al Perú, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Es de un presión. ¿Sabes que va a haber mundial también? Ya han hablado que... Seguro, seguro. O sea, no creo que todos los equipos de King League América vayan, pero también va a ser interesante que seguramente los mejores jueguen contra los mejores de España. Seguro. Y yo no sé si ya la Liga de Brasil, que se tiene rumoreando tanto, también ya esté para esa fecha. O sea, y nada, siento que puede ser muy grande, en verdad, el impacto que va a tener. Claro, ya está creciendo, que es lo más importante. Pero sí me emociona poder ir a jugar y representar al país. Seguramente cuando le toque jugar a Persas el primer partido, la mayoría de gente que le gusta la King League y que es peruana va a estar pendiente de ese partido, ¿no? Entonces hay que prepararse para no decepcionarlo, ¿no? Yo debía hasta la prensa, ¿no? Sí, has visto un rebote en tus redes, así que tantos comentarios han llegado del tema. No, o sea, sí, de hecho, la gente cuando juego Preguntados, una cosa así, porque me gusta interactuar mucho con la gente que me sigue, siempre está preguntando, ¿qué hay de la King League? ¿Cierto? ¿Vas a ir? ¿Vas a jugar? Es más, el día de ayer venía de Trujillo y en el avión una chica alucinada, una chica me mira y me dice, oye, ¿tú eres Raymond Manco? Y yo le digo, sí, ¿qué tal? Y me dice, ¿vas a jugar para Persas sí o no? O sea, de frente, con esa presioña, y yo volteo y le digo, sí, 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 ya está. Uy, ay, ahora sí, ahora sí, me dice, qué bien, qué bien, qué bien. Y si yo, sí, me molesta la chica, ¿no? Me preguntó así como que, ¿vas a jugar o no? Claro, como si tú te hubieras gustado. O sea, pero lo que me sorprendió fue que una chica me lo pregunte. No digo que a las chicas no les pueda gustar el fútbol, ¿no? Pero me refiero a que... Es lo que a veces asumimos de que, claro. Claro, ¿no? O sea, hoy en día ya el mundo cambió y las chicas también juegan fútbol, miran fútbol, ¿no? Pero de hecho me sorprendió, ¿no? Me sorprendió de la forma en cómo me lo preguntó. Te sorprendió gratamente. Sí, sí, claro, obviamente. Oye, esta preparación que dices, cuéntanos un poquito, o sea, ¿es muy rigurosa? No, de hecho tienes que llevar una... No es una dieta estricta, pero sí cuidarte en las comidas para mantener el peso. Y sobre todo, pues, los entrenamientos que tienen que hacer en una pretemporada, ¿no? Bueno, parte física, parte técnica, parte de resistencia, que cualquier futbolista sabe que lo tiene que hacer antes de llegar a una pretemporada, ¿no? Campo, ¿tú te das de vacaciones? Me voy de vacaciones, sí. Pero entonces, ¿todo este entrenamiento lo haces tú solo o...? No, no, no. Tengo ahí un sobrino que seguramente me va a ayudar porque ha estudiado y sabe y tiene conocimiento de este tema. Pero eso lo hago muy, muy temprano para después tener todo el día con mis hijos, ¿no? O lo hago muy, muy tarde también. Una de las dos. Ok, qué chévere. ¿Y qué piensas per se del formato de la Kings League? ¿Lo habías consumido antes de todo esto o no? Se está implementando aquí, como te digo, en la Superliga 7, se está implementando el formato de la Kings League. Es interesante, es interesante. Hace poquito también estuve jugando un torneo en Estados Unidos, el TST, que es por un millón de dólares, que tiene unas reglas muy similares. Entonces me gusta, me gusta, es interesante, es algo nuevo, pero más o menos sí tengo conocimiento. Pero de hecho, llegando ya, seguramente me voy a empapar ya al 100% de las reglas. Claro, claro. Porque es lo caso, las tarjetas. Exacto, exacto. El partido es totalmente distinto. Bueno, es que la mayoría odia las tarjetas. Sí, sí, sí. Hay muchas quejas. Ya la están implementando acá también, por ejemplo, las tarjetas del uno contra uno, del descanso, del shootout, cosas así, ¿no? Pero sí, la gente lo ha aceptado porque te da ese picante, ¿no? Ese picante que normalmente un partido normal no te lo da. Claro, es que jugar ese tipo de partidos es fútbol y es un momento de show, ¿no? Claro, lógico. Es parte del formato. Ahora, imagínate que te toque el uno contra uno, tienes que estar bien físicamente, pero si no a los cinco segundos estás lengua nomás. Oye, ¿no te da también la parte de ansiedad que dijiste hace rato de que, claro, creo que la gran mayoría de jugadores que van a estar en todos los equipos son mucho más chivolos, ¿no? Por eso, pues no, hay que prepararse. Imagínate ir a jugar contra esos chivolos sin haber entrenado, puta, que te pasan por encima, pues te dejan mal. No todo es jugar bien. ¿Tú has sentido el peso así con los años? Sí, claro, sí, claro. De todas maneras. O sea, cuando tú vas, van pasando los años y van saliendo chicos nuevos que ya, puta, toman proteína, van al gimnasio, tienen personal training, tienen todo. Hasta que los chocas y es como si te le metieras un cabezazo a la pared, ¿no? De verdad, están fuertísimos, están fuertísimos, sí, pero ya te tienes que ir preparado. Ahora, hay mañas, ¿no? Hay mañas que la experiencia de tener tantos años en el fútbol, hay mañas que de repente si sabes que vas a chocar con alguien que está más fuerte que tú, evidentemente, tienes que saber cómo chocarlo, ¿no? Para que no quedes en ridículo, ¿no? Oye, hermano, ¿tú qué estás ahí, hermano? Mira, ves esto de acá, la pantalla, la luz, es todo desalquilado, hermano. Así que deja tu colaboración, pero abajo ahí le vas a unirte desde cinco luquitas, hermano, y vas a disfrutar encima de todo nuestro contenido premium. Oye, ¿en qué posición más o menos por ahí vas a estar jugando? ¿Ya lo sabes? Ah, yo juego siempre de atacante, ¿no? Puedo jugar delantero, puedo jugar volante de creación, que son mis puestos habituales, ¿no? Claro, claro. Nosotros le decimos carry, va a ser el carry, ¿no? El carry. El carry. Son los roles de videojuegos, cada vez se los metemos en cosas donde no van, que ya te tocará estar por allá y enterarte de eso, que de hecho México también en el rubro de creación de contenido, gaming, etc., es muy fuerte, ¿no? Yo por eso obviamente lo doy. Lo han hecho ahí, claro, seguro, seguro, seguro. Ahorita con todo esto de la Kinsley tienes algún tipo de proyección en justamente este mundo de la creación de contenido, porque... Bueno, yo tengo un programa, ¿no? Tengo un programa que nos va muy bien, ya ahora en marzo del próximo año cumplimos un año con el programa, nos ha ido muy bien, nos está yendo bien, gracias a Dios. Pero es un programa más de transmisión en vivo y de entrevistas, ¿no? Entrevistamos a gente que tenga que ver con el fútbol, ¿no? En algún momento quisimos entrevistar a un cantante, le entrevistamos a Tommy y la verdad espectacular, Tommy, la entrevista salió bien, pero no tuvo tanta aceptación entre la gente, ¿no? Eso ha pasado. Este... Y es raro, ¿ya? Porque es un personaje bien querido, es un personaje que la gente escucha sus canciones. Es raro. ¿Cómo se estuvo en Portugal? Y no tuvo mucha aceptación, o sea, tuvo pocas vistas. De hecho, yo lo disfruté y le agradezco por haber ido, pero dijimos, no, pues la gente quiere tener personajes ligados al fútbol, ¿no? ¿Ese es tu único acercamiento, creación de contenido? ¿Te has metido a Twitch, algún otro lado? No, no, no. ¿En Instagram has hecho todo? En Instagram hago en vivos a veces. Normalmente siempre, como te digo, interactúo con la gente jugando el tema de preguntas, subo historias muy seguidas. O sea, a mí lo que más manejo es el Instagram, ¿no? En el TikTok subo de vez en cuando. Yo sé que te has acostumbrado así a subir historias y todo. Hasta a mí se me... O sea... Se te complica. Sí, se te complica dentro del ritmo de lo que estás trabajando o haciendo y acordarte de, oye, voy a decir una historia de esto. Es como... No, no, yo sí, yo sí. A mí me gusta porque soy una persona muy extrovertida y me gusta interactuar bastante con la gente, ¿no? De hecho, si tengo más de 100.000 seguidores es porque a la gente le gusta lo que hago en ese aspecto, ¿no? De que estoy haciendo algo, me gusta subir una historia, pero claro, no todo, ¿no? Obviamente... De la puerta de mi casa hacia afuera, ¿no? Hacia adentro difícilmente grabo una historia dentro de mi casa, ¿no? Ok. Yo en Instagram me acuerdo cuando los jugadores de la selección se hacían llamadas por Instagram. Ah, claro. Eso fue en tiempo de pandemia. Claro. Y creo que fue un momento bonito. Muy divertido. Fue un boom. O sea, imagínate. Ahí el Kuto volvió a tener su programa y todo lo demás, ¿no? Cuando salieron a decir, este, la fe, la fe, tengo hambre. Que lo dejo Carrillo con... ¿El Kuto fue la primera entrevista que viste después de tiempo? No, no. No, ya había dado entrevistas, pero cuando Kuto viajó a Chiclayo hicimos la entrevista en su programa y la verdad lo disfruté porque es muy entretenida, ¿no? A mí me gustan ese tipo de programas donde puedas conversar de todo, ¿no? El Kuto para mí, el que tuvo ahí la visión de darle ese espacio al Kuto, para mí fue gozo. Hasta a mí, que yo no consumo mucho fútbol, no soy tan seguidor, pero a veces veo una de sus entrevistas. Es interesante. Claro, él lo hace interesante. Claro, pero eso viene a través del en vivo que hace Cueva con Carrillo. Claro. Ajá, entonces... El del León. El del León, y después que tengo hambre, y como que... Kuto había dicho eso en la final del 2011. O sea, hace un montón. Y cuando Cueva y Carrillo lo vuelven a decir, ¿no? En son de broma. Como que volvió a sonar, a sonar, a sonar, y alguien del diario se avispó y fue crack, ¿no? Porque la sacó del estadio, de hecho. No me acuerdo quiénes estaban al lado, creo que a Vínculo y Farfán, el que le enseña su pie. Ah, qué bueno es ese video. Muy divertido, tío. Qué buena, sí. Oye, ahora vuelves a México, después de años. Sí, después de años. Pero ya en otra etapa, definitivamente. Oye, pero ¿te trae algún tipo de recuerdos? Uy, muy malos. Pero justamente ahora es una nueva etapa distinta. Sí, claro, ¿no? Todo tiene su momento. En esos tiempos, pues, me pasó lo que me pasó. Un poco trágico, pero ahora no. A pesar es diferente, ¿no? Brazo. ¿Vamos a pasar a la primera sección? Claro. Me pasas por acá. Se llama Quezagua. Entonces, básicamente, me tienes que explicar un poco el contexto de estas fotos. Ah, es mi familia. Y apenas son mis cuatro hijos con mi esposa. Ese fue el día que nos casamos, exactamente. ¿Qué significa para ti la familia? Uy, todo. Pues, es mi vida, ¿no? Es algo que el día a día que uno elige qué hacer, como dije, no en tomas de decisiones, en todas las cosas, siempre tengo que pensar primero en ellos, ¿no? ¿Tu hijo mayor cuántos años tiene? Él va a cumplir... Tiene 14 años, sí. 14, ya. Sí, sí. ¿Y ya se ha interesado en la pelota o algo? Le gusta, lo practica, pero no lo veo que lo tome de una manera para ser profesional. Lo tiene como hobby. Claro, caso contrario que pasa con el de 8 años, que es el tercero, que él sí la tiene clara y me tiene con la cabeza hinchada que quiere ser profesional y vive y come y duerme fútbol, ¿no? Ok. ¿Qué y él ahorita que está metido así mirando fútbol? Está entrenando, TikTok de fútbol, anda preguntando todo, hasta lo que no debería preguntar, todo. Sí, es mi familia. Oye, el de 14 con todo este tema de la Kingsley. Está emocionado. Me imagino que él sí consume ese tipo de cosas. Sí, 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 está emocionado, está muy contento y fue parte que me ayudó a tomar esta decisión. Ah, el de te dijo, tío, qué hipófalo. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Es que los chibolos ahora tienen eso súper presente. Imagínate, yo antes jugaba con trompo, nada más. Claro, él, ¿no? No, ya todo es tecnológico, ¿no? De hecho, yo tampoco los dejo tanto consumir tanto eso, ¿no? Y los decís, ya dejen el celular, váyanse a la calle a jugar, pues una cosa así, ¿no? Ok. Porque también necesitan un poco de salir, jugar, distraerse, ¿no? Todo es darle al cerebro, pues, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo fue el tema de tu familia, de tu mamá, de tu papá, en toda tu carrera? ¿Cómo fue ese tema? Porque mucho se habla del aspecto del jugador profesional, no solo el acompañamiento profesional que tiene de su equipo, sino también de su familia. Claro, mi familia siempre ha estado conmigo en los buenos y en los malos momentos, ¿no? Son parte de mis inicios y me acompañaron en todo momento, a veces con alegrías, a veces con sufrimientos, pero siempre acompañándome, ¿no? De hecho, cuando haces algo malo, la familia es la que más sufre, ¿no? Claro. Y cuando te va bien, es la que más goza. Definitivamente, hasta el día de hoy, tengo una excelente y magnífica relación con mi familia y nos llevamos muy bien y nos vemos siempre. Y bueno, de lo malo nos reímos y de lo bueno disfrutamos, pues no es la verdad. Está bien, es una buena forma de verlo. Sí, no hay. Qué chévere que lo tengan así. Oye, ¿y con tus hijos han tenido algún, no sé, algún comentario en el colegio? O sea, la gente hubiera... De hecho, en algún momento hay niños que son crueles, ¿no? Pero los niños no fueran crueles si no hubieran padres crueles, definitivamente, ¿no? Entonces, hay niños que repiten lo que escuchan decir a los padres. Pero mis hijos están... Yo les hablo siempre, pues les explico las cosas y mis hijos están... ¿Están curados? No sé si curados, pero de hecho tienen bastante jabón en el cuerpo, ¿no? Les resbalan. Y saben cómo defenderse también, ¿no? ¿Les has llegado a contar como que los problemas que tuviste? De todas maneras. Pero es que yo les tengo que contar para que ellos no cometan los mismos errores, pero definitivamente. Y con detalle, porque basta que empieces a contar y son 200 preguntas de cada uno, ¿no? Claro, si una persona normal te hace preguntas, tus hijos... Imagínate. Es que el tema es que está en internet. Exacto, ¿no? Y tampoco puedes meterlos en una burbuja y decir, ¿Sabes qué? Pucha, yo me equivoco. O sea, yo sigo siendo un hombre imperfecto, ¿no? Y seguramente me sigo equivocando en otros aspectos. Y es parte de saber de que uno tiene que ir mejorando. Hasta cuando tenga 70 años puede seguir mejorando, ¿no? Entonces, este, lo sobrellevan bien, sobrellevar porque tienen que vivir con eso, lo sobrellevan bien y la verdad, este, no les afecta en lo más mínimo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué tanto han heredado el chocolate? Bueno, el mayor al principio como que le costó, ahora aprendió bastante, se defiende muy bien. Y el último sí como que tiene bastantes cosas mías a esa edad, ¿no? Ah, ok. Tiene bastantes cosas mías. Porque a ti, me parece, también fue por esa edad que te descubrieron... Claro, yo empiezo a jugar, o sea, como que empiezo a ir a academias a los 8, 9 años. Claro, por ahí también fue, ¿no? Entonces, este, el último sí como que le veo cosas mías, no se lo digo porque después a quién lo aguanta, pero el último como que le veo que tiene más... Aparte es el interés, ¿no? El interés que le pone las ganas de querer aprender, ¿no? Porque uno no nace sabiendo todo. De hecho, naces con el talento, pero las cosas se aprenden. Entonces, lo veo como que con más ganas de aprender. El mayor veo como que le gusta jugar fútbol, le gusta pichanguear. Pero como se inclina como... O sea, es más deportista, ¿no? O sea, de hecho, en algún momento dijo, no, ya no quiero jugar, quiero practicar box. ¿Ok? Practica box, ¿no? Practica maitai, cosas así. Siempre está haciendo deporte, pero él es por etapas, ¿no? Ahora ha retomado otra vez el fútbol, pero ya no de una manera con academia, sino de una manera como que le gusta más el entrenamiento personalizado. Ah, ok. Pero sí, se mete sus pichangas, ¿no? Cuando hay campeonatos participa, ¿no? Pero no es que muere viva por el fútbol como el tercero. Oye, y tú como padre, ¿cómo lo ves? O sea, si tu hijo realmente quiere ser profesional, ¿qué tanto vas a estar detrás de su carrera? O sea, detrás de lo que va a hacer, de aconsejarlo y esas cosas. No, sí. O vas a dejarlo ser, ¿no? O sea, no. De hecho, las cosas que consiga deportivamente se las tiene que ganar él solo. Claro. Porque yo no puedo meter ahí mi cuchara, ni tratar de ayudar, o ¿sabes qué es mi hijo? Porque después es como que le pusieras una mochila, ¿no? Sí, pues. Pero de hecho sí voy a estar detrás de él en su vida personal, ¿no? En saber lo que tiene que hacer un futbolista para poder llegar a ser un jugador de élite, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto lo voy a apoyar en todo lo que sea necesario. Y en el tema deportivo él solo tiene que salir adelante, solo tiene que ganarse sus oportunidades y cuando las tenga no desaprovecharlas, ¿no? ¿Y qué tan estricto te consideras así con...? Aunque parezca extraño y suene raro, soy muy estricto en la casa. Soy el que más pone la... O sea, de hecho con mi esposa hablamos mucho de las reglas que tienen que seguir. Pero de hecho el que las hace más respetar soy yo, ¿no? A ella es como que una mamá un poco más gallina, más apañadora, no es tan... No, o sea, como que ya sabes que te portaste mal, te quito el celular, te quito la tablet y al día siguiente está que se lo da, una cosa así, ¿no? Yo no. Yo le digo, uy, te fregaste, te quedas una semana sin celular y esa semana se la hago cumplir hasta la misma hora que pasó, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, de hecho soy como que el que anda más detrás de ellos, soy tráiganme los cuadernos, que han aprendido, cosas así, ¿no? ¿Y en el fútbol eres así como el anuncio del bocón cuando mete goles o eres más de levantarlos? No soy tan extremista. Cuando juega bien no es que, ay, hijito, pucha, la estás rompiendo. Y cuando juega mal tampoco soy de, oye, hasta que has jugado pésimo, ¿no? Soy un poco más equilibrado en ese aspecto, en decirle, pucha, hijo, estás bien, tienes que seguir mejorando. Y cuando juega mal, bueno, un partido malo lo tiene cualquiera, tienes que esforzarte más para que las cosas te salgan mejor. Cosas así, ¿no? Que mi esposa no, pues no, mi esposa sí es cuando juegan mal, ay, que ya no me te voy a venir a ver. Y cuando juegan bien, y cuando juegan bien, ay, que pucha, que todo el mundo está hablando bien de ti y cosas así, ¿no? Ah, ok, ok. Pero es parte de la emoción de que siente la madre, ¿no? La mamá ve a los hijos de una manera diferente que los papás. ¿Y tus papás cómo eran en ese aspecto? Bueno, para mi papá siempre jugaba mal. Ah, chulo. O sea, salía MVP del partido y era una cosa que llegaba a casa, recibir puras críticas. Y mi mamá, sí, mi mamá también era como mi esposa, ¿no? Bastante extremista, ¿no? Ok, ok. Sí, sí, sí. Está acá. Ah, mira, este fue el día que tenía ahí 17 años, 17 años exactamente, fue el día que fui a firmar mi contrato con PSB, ¿no? No queremos hablar de lo negativo y eso porque creo que ya es historia, has hablado mucho, pero sí me ha dado curiosidad, ¿qué recuerdos chéveres te llevas de esa época? No, pues los mejores, imagínate. Ser dos años consecutivos elegido el mejor jugador de Sudamérica es bastante, ¿no? Claro. Y ya como dices tú, el después todo el mundo lo sabe, pero en ese momento lo disfruté mucho, ¿no? Aparte, ser comprado por un equipo europeo a los 17 años, llegar a un equipo profesional, debutar en Champions a los 18, es algo alucinante, ¿no? De hecho, nadie te regaló nada como para que eso pase, ¿no? Y tengo los mejores recuerdos, hice muy buenas amistades, conocí otra cultura, me cambió mucho el pensamiento, era el pensamiento que tenía era un poco retrógrada, me abrió un poco la mente, para bien, evidentemente. ¿Retrógrada en qué sentido? ¿Por el lado del fútbol? Era un tipo machista, pues definitivamente, ¿no? Era un tipo muy machista, porque así, lastimosamente, antes te criaban así. Claro, güey. O sea, nuestros antepasados y la crianza del típico peruano de a pie, antes era machista. O sea, la mujer tenía que quedarse en casa y el hombre tenía que trabajar. La mujer cuidaba a sus hijos y el hombre trabajaba. Y cuando a ti te crían de esa forma, tienes ese pensamiento retrógrada, ¿no? Entonces, a mí me abrió totalmente la mente vivir allá, conocí como tío otra cultura que me gustó, me encantó y eso trato de emplearlo con mis hijos, pues, ¿no? Que de hecho aprenden, ya se van criando de otra manera, ¿no? Claro, es otra generación. Claro, yo conozco las dos tipos. O sea, conozco esa crianza y conozco también lo que vivía allá. Entonces, eso te ayuda a ver. O sea, de hecho, hay cosas de antes que yo las sigo empleando. Claro. Y lo demás negativo lo dejas y lo positivo que traje acá lo sumas, pues, ¿no? Claro, pero yo me imagino que allá también en tema de fútbol todo el tema del entrenamiento, cómo se manejaban los equipos, es totalmente diferente a lo de acá, ¿no? Es diferente, sí. Hasta en la forma de pensar y de vivir, ¿no? O sea, ya tú ves un futbolista en la calle tomándose un par de chelas y no pasa nada, ¿no? Acá tú lo ves y ya la gente está sacando el celular para tomarle una foto y mandárselo a la que ya sabemos, ¿no? Entonces, esa es un poco la cultura que hay, ¿no? Acá también somos muy extremistas, pues, ¿no? Acá, allá en Europa, para que salgas todos los días en el diario, tienes que haber hecho un póker de goles, ¿no? Sí, pues. Acá, pucha, Grimaldo intentó un par de veces contra Brasil y salió en todas las portadas del diario. Claro. Entonces, allá también un jugador juega mal y, ok, tuvo un mal partido, pues, ¿no? Acá alguien juega mal y es, ya no vengas más. El maleteo full. Exacto. Es el extremismo que dices que creo que el peruano también lo lleva en ese lado. Exacto, eso es lo que yo te digo. Cuando pierdes, somos el peor equipo del mundo. Ya fue. Ya, nunca más. ¿Te has enterado de que Samsung está preparando algo realmente increíble? ¿Qué? ¿Qué? A ver, no sé, mano, cuéntame más. Bueno, parece que se viene algo realmente épico, pero para disfrutar al máximo esta noticia, primero debemos registrarnos a la preventa exclusiva. ¿La preventa? Pero, a ver, ¿qué recibo yo por hacer eso? Solo por registrarte en el link de la descripción, ya estás entrando en un sorteo por premios increíbles. Además, podrías llevarte el Starter Kit por tu compra. Uy, a su mano. Ya, todo eso solo por registrarte, entonces, la hago. De una, vamos. Yo ya me registré y estoy esperando porque la sorpresa que revelará este 17 de enero en el Galaxy Unpack en las redes sociales de Samsung. Ya está. De una lo pongo en mi calendario y no me lo pierdo por nada. Ahí nos vemos. Ahora, es el escarnio que existe acá en el Perú también, ¿no? O sea, alguien se cae, comete errores, no tuvo un buen año y ya hasta que le dan como piñata. O sea, hasta que no lo vean ya hundido en el infierno, no paran. Eso es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Es difícil. Yo no sé si en algún momento pueda cambiar, pero lo que sí sé es que los chicos pueden mejorarlo, ¿no? O sea, pueden empezar por algo, ¿no? Entonces, es parte de lo que yo... Justo que mencionas a los chicos, ¿qué le dirías a jugadores así, jóvenes, como tú te fuiste 17, 18 años, que se van, por ejemplo, a Europa? Es lo que yo siempre recalco, porque ya me han hecho esta pregunta antes, es que yo no soy ejemplo de nada para dar consejos. Ok. Pero si quieren que les pueda decir algo es, yo hice cosas que me llevaron a estar en la cima, en la cúspide del fútbol. Y también hice cosas para estar en lo más bajo. Entonces, les puedo hablar de las dos formas, ¿no? Claro. De lo malo como para que no lo vuelvan a hacer y de lo bueno como para que lo hagan mucho mejor de lo que yo lo hice, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que se dediquen a... El fútbol es corto. El fútbol es una profesión con una vigencia bastante corta. Entonces, que dediquen... Son 20 añitos de carrera, no sé cuánto, a un nivel top. Pero son 20 añitos de tu vida que si tú te dedicas realmente, puedes lograr todos tus sueños, ¿no? Pero dedicarte no tanto a entrenar y a jugar, sino también en tu vida personal, ¿no? Tienes que cuidarte mucho de eso. Porque si no te pasa lo que me pasó, pues a mí, ¿no? Claro, te afecta también. Obvio, obvio, obvio. Todo tiene que ir de la mano, ¿no? ¿Sientes que en lo psicológico te faltó un poco más de apoyo? Es algo que acá tienen que implementarlo ya. Porque... Y pasa hasta en división de menores, ¿no? Que psicológicamente... O sea, no porque estemos locos, sino que somos muy débiles de mente, ¿no? Inestables. Inestables, débiles, o a veces cuando tienes algún problema te afecta demasiado. El cuidado por la salud mental es muy pobre. Claro, acá deberían tener ya los... O sea, no solamente las elecciones, sino los equipos, las academias, deberían tener lo que se está llamando mucho psicólogos deportivos, ¿no? Que eso es lo que te dan una base y un sustento para que cuando llegues y consigas las cosas importantes, no solamente las llegues a conseguir, sino también mantenerlas y conseguir mejores cosas, ¿no? Que es lo que deberíamos empezar a trabajar desde la parte mental con los chicos, ¿no? Más que de la parte deportiva, que por sí el peruano es talentoso. Claro, como en alguna entrevista por ahí escuché que decías que el fútbol, o sea, el jugador es más esfuerzo, ¿no? Como muchas cosas en la vida, ¿no? Claro. Los más resultados tienes con esfuerzo, con constancia, el talento te ayuda, pero más es lo otro, ¿no? Claro, antiguamente el talento era todo, ¿no? Por eso el pibe Valderrama jugó tantos años de fútbol profesional. Porque no digo que el pibe Valderrama era indisciplinado, sino que digo que era muy talentoso. Claro, antes valía más el fútbol. Antes valía mucho más el talento, ¿no? Como pasó con Diego Maradona. Por supuesto. Lo tenemos claro y sabemos que si no es el mejor jugador de la historia, bueno, ya Messi lo pasó, pero es uno de los mejores jugadores con historia. Pero ahora no te basta con ser talentoso. Ya todo el mundo tiene un ritmo físico muy bien. Y no solamente físico, sino mental. O sea, ¿tú te imaginas la mentalidad que tiene Cristiano Ronaldo? Es un animal. Sí. Ahora... Oye, ¿lo notas cuando ves cualquier entrevista de él y le preguntas algo? Psicológicamente es un animal. No digo que de repente no llore, no tenga sentimientos. De hecho que sí. Pero sabe cómo manejarlo. Eso es lo importante. El saber cómo manejar tus sentimientos, tanto buenos como malos, y aprender a tener un equilibrio en la vida, que es lo más importante. ¿Te acuerdas de este androide? El androide este alemán. Halland. No es el noruego. No, es el noruego. No, es el noruego. No, es que la otra vez un podcast gringo lo entrevistó, yo lo consumía, y le preguntan como, oh, ¿y cuál es todo esto? Y el pata es como todos los días del año come lo mismo. Es parametrado. Todos los días del año, entrena creo que ocho horas al día. Que la única forma de mantenerte en ese... En la élite. En la élite. Claro, es en la élite. Sufres en ese sentido de que tienes que estar metido ahí. Y cuando lo ves jugar a él, yo siento que él tiene talento. Pero además ves... Es un capo. Claro, es un capo y además... Es que eso, o sea, del tener talento y esforzarte, lo hace un animal. Lo hace lo que es ahora. Pues el tipo está batiendo todos los récords en la Premier League. Pronto de la historia. Seguro, seguro. De todas maneras, es un monstruo. Ah, esta fue una etapa chévere. Cuando vine de México, justo no había jugado. No estaba jugando y me hablé con Peter Fajardo. Me dice, oh, pero te metas a vacilar, a meterle unos pasos de baile. Y yo que tengo dos pies izquierdos, dije, bueno, vamos a echarle. Y la pasé chévere. Lo disfruté. Como le dije a Peter, yo voy a participar, pero hasta que vuelva a jugar. Porque estaba en todo el tema de la controversia de que en México me den mi pase para volver a jugar. Claro, claro. Y lo disfruté. La pasé chévere. Me gustó. O sea, ¿con qué te quedas de esa época de la farándula y de la televisión peruana? O sea, de hecho, yo no estaba en la farándula porque solo iba, ensayaba y bailaba. Claro, lógico. No daba entrevistas ni iba a programas de espectáculos, ¿no? Pero, a ver. Pero conocí, pero estuve, o sea, de hecho, no me inmiscuí tanto, pero de hecho, pues, estás en la tele y estás en... Ya estás en los noticieros, estás en los programas. Lo que pude notar, lo que pude ver es muy sacrificado. De verdad, hay gente que vive de eso realmente y que se la pasa horas de horas en un set de televisión o grabando cosas, ¿no? Pero, este, no te puedo hablar más del tema porque, como te digo, no quise involucrarme a fondo, ¿no? No me quise involucrar a fondo. Pero lo disfruté, al menos había un enlenco de gente que participó, que hice, que conocí más a fondo. Por ejemplo, yo tenía una idea de Delhi Madrid que como persona me cayó totalmente la boca, ¿no? O sea, yo decía en televisión, ah, es sobrada, pues, ¿no? Y en persona, era la persona más humilde que conocí. Sí, igual lo mismo, no sé, de, pues, Brenda Carvalho, que era una talentosa total bailando y yo no sabía, ¿no? Después, José Lito Carrera, que la verdad nos hicimos patas. No me acuerdo quién más estuvo ahí. Sandra Muente, que de verdad para mí es una de las mejores exponentes de la música porque cantaba espectacular. Hice muy bonitas amistades, me quedo con eso. Yo conocí mucha gente, la misma florcita polo, ¿no? Que la gente la tilda de hueca o cosas así, para nada, es su personaje. Claro. Pero como persona, es una persona, una chica muy inteligente, buenísima persona, humilde. Entonces, conoces gente que dices en la televisión, mmm. Claro, justamente tienen personajes para la televisión. Pero, sin embargo, en personas son bien chéveres, ¿no? Gracias a Dios no me tocó una persona que yo te diga, uff, está aquí. Terrible, ¿no? No, no, no. Todos estuvieron, todos los que estuvieron y pertenecieron a esa temporada fueron muy, muy chéveres. Oye, ¿y cómo ha sido pasar de ser entrevistado a entrevistador? A entrevistador. Un poco raro. Cuando Horacio me ofreció o me propuso la idea, lo pensé dos veces, créeme. Porque he estado, como decías, como dices tú, he estado solo en el lado de entrevistado. Claro. Y yo pensé que me iba a perder. Pensé que me iba a costar un poco más. Pero es lo importante de empezar con alguien que tiene ya experiencia, ¿no? Claro. Él me ayudó mucho, me guiaba. O sea, antes de empezar las entrevistas me iba dando pautas. Yo iba, me empecé a empapar del tema porque no me gusta hacer, cuando hago algo no me gusta hacerlo a medias. Me empecé a empapar del tema, cómo se hacían las entrevistas. Veía cómo entrevistaban, qué preguntaban, en qué momento, cómo dejas hablar, cuándo tienes que callarte, cuándo tienes... Entonces, me fui a empapar. Ahora no digo que sea el mejor y el más experimentado. No sigo aprendiendo. Sí, como todos. Pero no me costó tanto como yo pensé que me iba a costar. Igual, de hecho, es difícil porque hay compañeros que hasta hace poco he estado jugando con ellos, que me ha tocado entrevistar y es como que un poco extraña la sensación. Como un poco extraña la sensación, pero sí, 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 me gusta también leer bastante, me gusta, porque hay preguntas que quizás en la vida cotidiana yo le podía hacer a uno de ellos, pero al ser un programa ya tienes que tener las palabras correctas de cómo preguntárselo, ¿no? Perdón. Ahora que está encaminado el proyecto, porque en verdad le va bastante bien, ¿qué va a pasar ahora que te vas a México? No, vamos a seguir con el programa, definitivamente. Con blind, ¿no? Los live en vivo y estamos buscándole la vuelta a cómo puedo ser partícipe de las entrevistas también. Eso está encaminado, no vamos a dejar el programa, nos va muy bien. Aparte lo disfruto. Yo disfruto mucho ese programa porque creo que es el momento donde uno puede expresarse y también cómo interactuamos con la gente y todo eso. Te sueltas bastante en los envíos. Sí, lo disfruto, lo disfruto. Es una vía de escape para mí, a veces converso y cuento mucho de lo que me ha pasado en la semana y hablamos de fútbol, hablamos de todo un poco, más que todo del deporte, ¿no? Claro, claro. ¿No te preocupa por ahí estando en vivo soltar algo muy polémico o algo que tal? Ha pasado, ha pasado. Hace poquito hablé de un tema específico de Alianza que dije que en Alianza me parecía que había un cáncer. Cuando yo me refería a un cáncer, me refería que cuando tú tienes un cáncer definitivamente tienes un problema. Claro. Entonces cuando yo me refería que en Alianza había un cáncer, me refería que había un problema porque se notaba y se palpaba en el campo. Sí, pues. Entonces te dijeron, oye, dices que Barco es el cáncer. Sí, se armó tremenda controversia. Entonces si tú ves el programa, en ese mismo programa yo lo aclaro y digo, yo no estoy hablando de Barco. O sea, ¿por qué la gente lo asocia con Barco? Es raro. Entonces yo no lo conozco a Barco, me parece un extraordinario jugador, nos ha dado prácticamente dos títulos y el tercero estuvo a punto, pero la gente lo asoció con él y yo dije, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Claro. No tiene nada que ver. Oye, ¿qué opinas de la purga que ha habido en Alianza ahora? No sé si purga, ¿no? O sea, la purga me refiero a que han echado un montón de gente, han sacado un montón de gente. Claro, lo que pasa es que sacar suena a que vienes, te reciben un contrato y te vas. No, no. Se acabaron los contratos y no los renovaron. Había gente que quizá ya cumplió su ciclo, como lo puede ver la directiva. Por ejemplo, a mí sí me hubiese gustado que se quede alguno uno que otro. Otros que digo, pucha, cuando estuviste, lo hiciste bien, muchas gracias y ya fue. Bueno, es parte de, no solamente, o sea, claro, se habla porque es Alianza y es uno de los clubes más grandes que existen en el país. Es lógico. Pero yo creo que está bien cuando el equipo necesita una renovación y viene un entrenador nuevo. Normalmente el entrenador pide su estilo de juego, qué jugadores quiere, qué jugadores necesita, qué jugadores ya no va a usar. Entonces creo que es básicamente lo que ha pasado, ¿no? Sí, ojalá le den carta blanca a traer lo que él quiere. Bueno, hasta el momento... A un equipo chévere. Hasta el momento yo tengo entendido, ¿no? Que el entrenador con el asesor deportivo, con el director deportivo están trabajando de la mano, ¿no? Entonces eso quiere decir que todos los fichajes que hay en Alianza va a ser con aprobación del entrenador, ¿no? Oye, ¿alguna vez, ya sea de Alianza o de la selección, no te han dado una llamada de repente, pero para pedirte una opinión? Al menos de Alianza creo que sería la última persona a la que llamen a pedirle una opinión, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú te metes a este tipo de cosas, de comentar, de hablar, ya te miran mal, pues, ¿no? Claro. Lo que pasa es que acá estamos acostumbrados a que quieren que les diga lo que ellos quieren escuchar. Claro. No lo que de repente es verdad. Claro. Entonces, este, lastimosamente, ya no te... Algunos te ven bien, algunos me han felicitado, es muy bien, puta que eres objetivo en lo que dices, ¿no? Y otras personas, este, me han bloqueado, ¿no? Definitivamente. Ah, ya. O sea... ¿Pero alguien te ha escrito directamente o solo te han bloqueado? No, 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 no. Lo que pasa es que cuando yo me refiero a alguien, no, como te digo, no me gusta, me ha pasado que me he equivocado y que han hecho escarnio con mi problema. No me gusta a mí atacar a una persona directa. Cuando yo hago alguna crítica siempre es de una forma constructiva, ¿no? Aparte no me gusta insultar, no me gusta poner adjetivos, no me gusta. Entonces... Bueno, aparte en el rubro del fútbol creo que en todos los países del mundo, todo el mundo critica siempre a los equipos les vaya bien o les vaya mal, ¿no? Y son críticas que creo que a veces personas como tú, que has sido un profesional, las has vivido y todo, tienen una base en lo que dices, ¿no? Exacto, pero también es, como te digo, ¿no? Siempre los que ahora estamos... Bueno, ustedes tienen chamen en esto y yo que ahora estoy metido en esto, sabemos que tenemos una responsabilidad porque la gente consume, ¿no? Lo que tú dices. Entonces, si tú pones un adjetivo, insultas y entras a ese tipo de cosas, ya no estás respetando lo que tú haces ni respetando a la persona con la que estás hablando. Si tú haces una crítica constructiva con respeto, yo creo que nadie tiene por qué molestarse, ¿no? Y eso que ahora hay muchísimo... O sea, el contenido deportivo de, no sé, de la pandemia ahora ha crecido... Uf, demasiado. Demasiado, ¿no? Hay un montón de gente que también que siento que lo están consumiendo más en internet que lo que era antes la televisión. Claro. No, y puedes ver a las grandes figuras de lo que fue la televisión de fútbol antes. Sí, sí, claro. Ahora son todos en internet. Sí, sí, sí. Sí. Y siempre, y como te digo, me gusta consumir eso porque aprendes. Claro. Entonces, normalmente tú no ves pues a un, no sé, a un Oscar Córdoba que trabaja en eso diciendo, no, ese es un, tiene dos pies izquierdo, es un malo, o un insulto, ¿no? Pues no, no tiene sentido. Aparte, aparte yo lo he pasado y tampoco me hubiese gustado que hagan lo mismo conmigo simplemente porque tienes la oportunidad que te da este tipo de cosas. No, 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 yo siempre trato de hablar, si hay que criticar, siempre que sea de una forma objetiva y diciendo en qué se puede mejorar o qué es lo que te parece a ti que se pueda mejorar, ¿no? Ok. Pásame esas tarjetitas, por favor. Ay, ay, ay. Vamos a elegir una totalmente al azar. A ver. Esta sección, ¿verdad? ¿Le hemos puesto nombre? Tarjeta sorpresa. Pensá, arma tu Dream Team peruano para la Kings League. Justo estábamos viendo esto de la Kings League y cómo a Andy también con persas le cayó un poco esa presión de que es el equipo peruano. Claro. Cuando en verdad es el equipo de Andy. Claro, claro, claro. Y nos daba curiosidad si tú tuvieras la chance de armar tu Dream Team. De armar mi Dream Team. De jugadores peruanos. Claro. A ver, se juega 6 contra 6, si no me equivoco, 5 contra 6. Claro, con arquero. Con arquero. Esas 7. Yo pondría a tapar a él hermosa lejos. Ok. Porque me gustaría un arquero que sepa jugar bien con los pies. Claro, ahí necesitas un arquero que se defienda en uno contra uno. Exacto, exacto. Pucha atrás pondría a Tragoara, que me parece que es muy recio y marca muy bien. Es uno de los jugadores que marca mejor. Defensa old school. Lo pondría a él. ¿A quién más pondría? Bueno, en mi equipo de hecho estaría... Junior Ponce. Ah, ok. Estaría Yandesa. Ah, man, ya. Estaría Carlos Zambrano, lejos. Lejos. Y yo la Polastriper. Claro, obvio. Tú mismo. De capitán, presidente. Ahí están mis 6. Falta 1. Falta 1. Y a ver, ¿a quién más pondría? A Michael Guevara. Oh, ok. También, lo pondría ahí. Puro show, puro chocolate. Puro chocolate. Puro chocolate. Guacha, sombrero, sale todo. Sale todo lo del mago que está acá. ¿Y tus dos internacionales? ¿Míos de apoyo? Uy, ahí sí me la pusiste complicada. Bueno, me gustaría tener a Riquelme en mi equipo. ¡Ah, su madre! Me ha dicho y de hecho llamaría también a Internacional. A ver qué puede haber. Vamos a pensar en Sudamérica, ¿ya? Ok. Me gustaría Riquelme y me gustaría... Fernando Martel. Uf, va a estar difícil de financiar en este equipo. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Oye, hablando de soñar, ¿qué te parece todo este tema de reino? No sé cómo ha sido toda esta controversia de... Bueno, siguen ahí todavía. Complicado, ¿no? Ha llevado al fiscal para ver que no estaba yendo a trabajar y todo eso. Eso sí es un tema muy dirigencial, ¿no? Sí, es raro también. Pero, bueno, yo creo que Reynoso vino con una idea. Sí, pues. No funcionó. No, pues. Lejos, no funcionó. Pasa en todos lados. Sí, pues. Pasó con Berizo en Chile que no funcionó y dijo, ¿sabes qué? Yo vine con una idea, traté de hacerlo mejor, no funcionó. Muchas gracias. Nos vemos. Yo quito. Creo que hubiese podido ser más fácil si Juan hacía eso, ¿no? Porque, evidentemente, o sea, lo que pasa, como yo lo dije, lo que pasa con Juan es que no quiere decir que él necesite plata, no la necesita, yo lo conozco, no la necesita. Sino que él cree que aún puede funcionar lo que él trajo, pues, ¿no? Lo que él piensa. Quiere terminar de hacer su idea. Entonces, este, pasa por más un tema de eso, ¿no? De que no me están dejando terminar de hacer lo que yo creo que no está mal. O sea, si los resultados no me han acompañado, pero él cree que está haciendo las cosas bien. ¿Tú crees que lo está haciendo bien? No, definitivamente no me parece que esté haciendo las cosas bien. Pero no porque él las quiera hacer mal, sino porque no ha funcionado a lo que él trajo en el equipo. No ha funcionado. No le han captado la idea. Y Perú ya tenía, o sea, lo que creo que hizo mal fue, en vez de trabajar con la base que ya había y sumarle cosas y partir de esa base, quiso empezar todo de cero, ¿no? Sí, pues. Entonces, ya ahí como que se le complicó y como que los futbolistas no lo entendieron muy bien. En especial, la atitud con los menores, creo. Lo que dijo, ¿no? Sí. Porque lo puede pensar. Claro, pero... Él lo puede pensar, pero decirlo... Soltarlo en público fuerte. Decirlo en público. Y en el momento que lo dijo fue como que... Ahora, no tenemos mucha gente, como en algún momento Ricardo Gareca tuvo 17 jugadores que venían de afuera, ¿no? Sí, pues. Hoy en día no tenemos mucha gente afuera que la esté rompiendo y de por sí la base tiene que ser del medio local. Obvio. Entonces, decir eso de jugadores del medio local quiere decir... Él mismo se está contradiciendo, ¿no? Él prácticamente está diciendo, pucha... No tenemos equipo. No tenemos equipo, no tengo armas, pero no. Y seguir sabiendo que no tienes armas es una locura total, ¿no? Pero para ti como jugador, o sea, ¿qué peso tiene el entrenador real en un equipo? Todo. Se ha estado discutiendo bastante como, no, solo jugadores. No, es reinoso. Para ti, en verdad... O sea, de hecho... De hecho, es como cuando tienes en el barco... En un barco tú eres el capitán del barco, tú manejas el barco y tienes toda la gente que chambea contigo. Todos son importantes. Todos tienen un rol importante. Pero el que pilotea el barco tiene el más importante. Porque depende de cómo tú lo lleves, el barco va a andar bien o no. Entonces, el entrenador... Los jugadores sí, efectivamente. Hay jugadores que no han tenido buenos partidos. Jugadores que sí. O jugadores que la gente está acostumbrada a verla a un nivel y que ahora está en otro. Pero importa mucho qué es lo que te pide el entrenador, ¿no? Por ejemplo, si viene un entrenador y me dice, oye, Raymond, yo necesito que sueltes la pelota en primera. No voy a dar mi mejor nivel. Porque yo no estoy acostumbrado a dar la pelota en primera. Oye, si viene un entrenador y me dice, oye, no hagas rabonas, voy a ser un jugador más. Entonces, esa es la importancia del entrenador. Te quitas tus armas. Exactamente, ¿no? En vez de aprovecharlas. Claro, tú ya has compartido un equipo con Juan Reynoso. Y las dos veces me he ido. Ok. No porque sea mal tipo, ¿eh? Ok. Es un tipazo. De verdad te lo digo. Yo he convivido con él, es un tipazo. Claro, eso no tiene nada que ver. Es el entrenador peruano que, si no es el que mejor trabaja en sus trabajos, es uno de los mejores. Pero la idea que él tiene, yo no la comparto. Porque, o sea, juegas un toque, no puedes pararla con la parte externa, no puedes hacer una rabona. Es un poquito más tradicional. Exacto, es muy parametrado. Sí. Entonces, no iba con mi estilo de juego. Entonces, ¿qué pasaba? Juan, muchas gracias, me voy. Te aburre, imagino, ¿no? Te limita. Te limita. Es que creo que eso lo ha pasado también. Porque el jugador peruano, se habla mucho, pero el jugador peruano tiene mucha gambeta, mucho juego. Cuando jugó la selección, sentiste el miedo. Cuando jugaban los pases, sentías el miedo, ¿verdad? Eso te hace cuando te limitan. Sí, pues. Sin embargo, cuando tú juegas suelto y te dicen, o sea, es que el fútbol es responsabilidades. Mira, tienes que hacer estos recorridos, tienes que marcar a tal. Y cuando tengas la pelota, disfruta, siéntelo, ataca con responsabilidad siempre. Es diferente. Son los mejores momentos que ha tenido la selección cuando ha pasado eso. Samsung. Hermanos, si quieres llevar tu juego a otro nivel, mire esta belleza. Este es el monitor Odyssey G9 OLED de 49 pulgadas de Samsung. Tiene una pantalla curva de 1800R que es perfecta para una visión periférica que te sumergirá en tus juegos favoritos. Y tiene 240 Hz y 0.03 milisegundos de respuesta. Además, es ideal para crear contenido porque es como si tuvieras dos pantallas OLED con HDR10+. En una puedes estar trabajando y en la otra puedes estar editando o jugando a tu juego favorito. Así que ya sabes, si quieres subir el nivel a tu juego y tu productividad, el monitor Odyssey G9 OLED de 49 pulgadas es perfecto para ti. Y ahora, ¿qué es inminente la salida de Juan? Bueno, ya le dijeron que no continúa. Están negociando solamente cómo va a salir. Claro. ¿Quién trae esto? No sé, ahí está complicado, ¿no? Pero yo creo que se habla mucho de Fossati. Por ahí dicen a Fossati mucho. Y a pesar que es entrenador de la UBA, a mí me gusta mucho. Sí, Fossati. A mí me gusta mucho. ¿Por qué te digo que me gusta mucho? Porque cuando él llegó a la UBA, la UBA andaba por un pésimo momento. Y no contrató a nadie más. No pues, con lo que tenía. Y terminó siendo campeón. Eso importa, que es un entrenador que sabe mucho de acá y sabe cómo llegar al jugador. Y es lo que necesita Perú, porque los jugadores siguen siendo los mismos. Hace rato estuve con Sergio Peña y la verdad que Sergio es un crack. Viene de ser campeón, siendo titular indiscutible en su equipo. Sin embargo, acá no ha jugado ni un minuto. Es absurdo. Y juega en Europa, ¿no? Igual que Sonne. Entonces, está en el once ideal de la liga todas las semanas. No tiene sentido. No juega. Entonces, yo creo que necesitamos un entrenador que conozca el medio, como él ya lo conoce. Un entrenador que tenga llegada al jugador y que saque lo mejor de cada jugador. Yo creo que cuando llegó Fosata Leagú, Polo era criticado. Ureña, más o menos. Quispe. Quispe, ya le estaban diciendo de que era la promesa perdida. Y cuando llegó, pues repotenció a todos de una manera que terminó siendo campeón nacional. Terrible, jugaba un montón. Oye, otra cosa que queremos preguntarte era sobre... Gareca dijo cuando se fue todo este problema o cómo él veía la situación de las divisiones de menores. Y tú, o sea, en la experiencia que has tenido ahora también, que ha sido equipos de provincia, etc. ¿Cómo ves esa parte del fútbol peruano? Hay una falencia total, definitiva, ¿no? El fútbol peruano se ha vuelto demasiado lucrativo, ¿no? Siempre que cuando tú haces algo, lo haces para ganar. Eso es inevitable. Pero no, o sea, a veces el dinero, el dinero es importante, pero no siempre es lo más importante. Te explico. Yo tengo a mis hijos en academia. ¿Qué pasa con las academias? Las academias intentan atraer a los niños para que solo paguen su mensualidad. Claro, la academia no le interesa... No le interesa si ese chico se forma bien. Cuando tú haces una academia van a ir 200 niños, de las cuales nada te garantiza que siquiera uno va a llegar a profesional. Pero ¿qué es lo que formas? Pues formas buenas personas, porque el fútbol viene siendo una disciplina. Acá no, pues acá no les preocupa eso. Acá lo único que les preocupa es que paguen su mensualidad puntual. Y no están formando buenas personas o no están formando buenos futbolistas. No, acá cuando un niño tiene 8 años o 7 años y su mamá lo lleva a una academia, le tiran la pelota y le dice, anda, juega, pichanguea. No los estás formando, no les estás enseñando a cómo patear un balón, a esto. O acá viene un niño y paga sus 200 soles mensuales y si llega 20 minutos tarde no importa, entra a entrenar, pues porque estás pagando tu mensualidad. ¿Y qué disciplina estás formando ahí? ¿Me entiendes? Si yo tuviera una academia y viene un niño 20 minutos tarde, sabes que papi, discúlpame, pero hoy no vas a entrenar porque tienes que respetar a tus compañeros. Vienes tal día que te toca entrenar otra vez y vienes temprano porque si no, otra vez te quedas sin entrenar. Y si la mamá viene y se reclama porque te está pagando, pues le devuelve su plata. Porque tú como papá, ¿qué buscas? Tú no sabes si tu hijo va a llegar a ser profesional. Tú lo metes a una academia porque le gusta. Porque le gusta, no porque se divierta, pero en la diversión también está la disciplina. Entonces, si tú vas a reclamar porque tu hijo llegó tarde, no, pues entonces ¿para qué reclamas? Ahora, también pasa con los niños de que, por ejemplo, no juega tan bien. No juega tan bien. Llega la hora del partido y ¿qué hace el entrenador? Ah, no, yo quiero ganar. Yo pongo los mejores y los otros no me da igual si juegan o no juegan. Ah, ya. Psicológicamente los estás matando. Es una academia formativa. Ahí no importa si te meten 10 o si tú metes 10. Lo que importa es que los niños se vayan formando, que vayan aprendiendo. Y en el transcurso de aprender también está saber aprender a perder. Claro. Entonces, ¿pero qué? Jugando. Si no los pones a jugar, ¿cuándo aprenden? Entonces, es para eso una academia formativa. Pero acá, el nivel no puede ser posible que para dirigir profesional tengas que tener licencia A, doble, triple, mega, pro. Claro. Y para dirigir a niños, estudias dos años y ya está. ¿Qué es lo más importante? Al revés, creo, ¿no? O sea... ¿Qué debería ser? Que para enseñar a niños deberías ser muy preparado y mejor preparado. ¿Por qué? Porque los niños son los que tú formas para que al final sean buenos futbolistas. Incluso en vez de un entrenador sean varios, ¿no? Que vean ciertos ámbitos. Exacto, pero acá estamos al revés. Pues por eso te digo, acá estudias dos años y ya eres entrenador de menores. Y para dirigir primera, puta, que tienes que hacer hasta curso FIFA. Cuando debería ser al revés, definitivamente. Y creo que el problema es este de la meritocracia, ¿no? Que lo hemos visto en múltiples ámbitos acá en la cultura peruana, pero en especial creo que en el fútbol es el tema de la academia quiere ganar porque luego pone campeones del torneo no sé cuántos y la gente se inscribe. Tal cual. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, es lo que me pasó, por ejemplo, con mi hijo con el mayor, ¿no? Como te dije, al principio no le importaba, iba a jugar por hobby. Claro. Pero definitivamente, como dices, ¿no? Yo pago mi mensualidad porque él pagaba una mensualidad. Pero lo hacían ir, se levantaban. O sea, había un chico que no iba a entrenar porque no se le da la gana ir a entrenar. Pero jugaba bien, pues. Ajá. Entonces llegaba a la hora del partido y mi hijo que se fajaba, llegaba temprano, se levantaba temprano. Tú estabas ahí con él. Que imagino tú estabas detrás de él. Y yo estaba detrás de él, iba y no lo ponían. Y este chico que no iba a entrenar, lo ponían. Entonces mi hijo llegaba así. Claro. Y no era justo. ¿Por qué? No porque yo pague la mensualidad o no. Porque al final es parte de, ¿no? De algo se tiene que sostener la game. Sino porque, ¿qué le estás enseñando a este chico? O sea, trabajando y no recibe nada. O sea, a mi hijo, ¿qué le estás enseñando? Le estás enseñando que para ser titular no tienes que tener disciplina. O sea, para lograr tener algo no tienes que tener disciplina. Solamente tienes que hacerlo bien. Claro. Y no es así, ¿me entiendes? No es así. O sea, la larga no funciona. No funciona. A la larga... Actualmente te chocas con una pared. Exactamente. Entonces, por eso es que tendría que haber una reforma total. Justo hoy día lo hablaba con el chino de Aracaki. Las divisiones de menores estamos al revés acá. O sea, acá no estamos haciendo las cosas bien en divisiones de menores. Por eso es que ya hace mucho tiempo no vendemos un jugador. Supongo eso. O sea, Grimaldo y otro jugador, pero no vendemos a un jugador como lo fue vendido en algún momento Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, André Carrillo, el que te habla. O sea, hace tiempo no sale un jugador así porque ya no formamos. Son malos extranjeros que vienen a marcar diferencia que los propios jugadores peruanos. Ya ni te hago la otra pregunta que tenía en mi cabeza ya porque no me voy a junear más, pero igual te la voy a hacer. Y ahora que has estado jugando también en provincia, la industria del fútbol, los equipos de provincia, ¿qué tan diferentes o qué tan lejanos están de los equipos de Lima? No, pues totalmente... Hay equipos de provincia que trabajan bien en divisiones menores, ¿no? Hablas de... Hablas de división adulta, ¿no? Ya, por ejemplo, ahora que estuve jugando a Copa Perú, se nota mucho la diferencia de usar infraestructuralmente... Eso ya es de frente. No, no está mal ese equipo. Ah, man, ya. Te podría asegurar que tiene hasta mejor infraestructura que un equipo de Liga 2. Ah. Económicamente muy sostenible, ¿me entiendes? Entonces, pero no se manejan, o sea, ¿en qué fallan a la hora de manejarse dirigencialmente? O sea, son como que muy, se manejan muy a lo barrio, no tan de una manera más seria. Claro, uno se podría decir profesional. Exactamente. Y hay mucho intermediario, hay mucho intermediario, mucho chupasangre que le hace daño al fútbol, ¿no? O sea, por ejemplo, a mi equipo lo eliminaron por penales en Copa, ¿no? O hizo un reclamo, el reclamo no procedió. Entonces, hay mucha gente que se le acercó a los directivos y a decir, oh, puta, págame tanto y yo voy a hablar ahí en la federación para que te inviten a jugar Liga 2. Gente que no sabe, gente que dice, pucha, sí, no, yo me merezco. Hicieron todos los méritos por subir. Entonces, voy a pagarle para que me inviten a jugar Liga 2. Y me llamaron a contarme eso y, puta, yo como si hubiese visto al demonio. Y yo le dije, no, olvídense de eso. Le dije, o sea, se están aprovechando de ustedes. Los hice tener una reunión con Agustín Lozano, ¿no? Le pedí por favor al presidente que los atienda para que le explique la situación, ¿no? Y Agustín fue muy claro con ellos, ¿no? Y la verdad, les explicó que no se podía por FIFA, por esto. Los señores salieron contentos porque sabían, una, que no les iban a quitar más su plata, y otras, ¿por qué? Porque los educaron dirigencialmente hablando. Que eso es lo que falta, ¿no? Que directivos que trabajan en la federación hagan este tipo de visitas a ese tipo de equipos para que los eduquen dirigencialmente, ¿no? Porque hay mucho aprovechado. O sea, demasiado aprovechado. Ahora está para jugar fútbol. Es que, claro, es el problema es que, si yo tengo la plata, ¿quiero poner un equipo de fútbol? Lo puedo poner. Ahora, el tema es que yo creo que la federación tiene un poco la responsabilidad de ver que esa gente, al menos, tenga a alguien preparado dentro. Por supuesto, o sea... O si no pasan esas cosas. Hacer charlas. O sea, no solamente los jugadores necesitan charlas, los directivos también. Si al dirigente le va bien, al jugador le va a ir bien. Ah, a la liga, al nivel competitivo en sí. Entonces, deberían haber más charlas para los directivos, los dirigentes que viven en provincia, que participan en Copa Perú, que no tienen mucho conocimiento de cómo se puede o cómo se debe llevar un equipo profesional, ¿no? Que pasa, por no tener eso, pasa de que a veces suben a Liga 2, suben a Liga 1 y terminan descendiendo rápido. Claro. Porque no saben tener ese manejo dirigencial que necesita un equipo de primera o de segunda división. Claro. Y la presión económica también. Exacto. Tienen mucho dinero, ¿eh? Pero en algún momento se cansan. ¿Por qué se cansan? Porque pierden, nada más. Porque se aprovechan de ellos. Hay mucho aprovechado, mi hermano. De verdad, hay demasiado. O sea, pero parte de responsabilidad es de los directivos que le dan pie a esos aprovechados a que se aprovechen. O sea, por ejemplo, te cuento. En experiencia propia. Un día me llama un tipo y me dice, oh, ¿sabes qué? Estoy llevando gente a este equipo, ¿no? Tal equipo, por no decir nombre. ¿Te gustaría ir? Y yo pensé que era un tipo que trabajaba en el equipo. ¿En un equipo de primera? Sí, de primera. Ok. Y yo le digo, oh, si se da la posibilidad y la oferta me gusta, yo iría. Ya, pero ¿sabes qué? Yo voy a hablar con el presidente. Pero tus primeros dos meses de sueldo son para mí. O sea, voy a pedir dos meses de adelanto. Si aceptan, o sea, voy a hablar por ti. Y cuando yo te baje una oferta, los primeros, vas a pedir dos meses de adelanto y esos dos meses son para mí. Ni se te ocurra hablar, le dije. Ni siquiera hagas el intento de hablar con la directiva porque no quiero ir ya. O sea, yo corro, me esfuerzo, estoy lejos de mi familia para darte plata a ti. Se le acabó y le dije, y esa gente que tú los choteas por decirte así, en vez de ir a hablar por ti para que vayas, va a hablar pero mal de ti. ¿Para qué? Para que esa gente que estaba pensando llevarte, desista de llevarte y lleven a un jugador que sí le acepta pagarle los dos meses a él. Así se ha vuelto el fútbol, ¿no? Son cobro de cupos. Es parte de una de las cosas por el cual el año pasado en diciembre decidí no jugar más fútbol profesional. No retirarme, pero decidí no jugar más fútbol profesional. Acá en Perú. Acá en Perú. No sé si, o sea, sí, ahora jugué Copa Perú y me pareció hasta más sano. Pero, o sea, me asqué. Me asqué de lo que se ha vuelto el fútbol. Lo tóxico, claro. Una pregunta, normalmente cuando llegas a un jugador ya a tener cierto nivel y ser considerado profesional, tú tienes un manager. Un representante. Y tu representante es el que normalmente gestiona. Sí, y lo que se lleva legalmente es el 10% de tu sueldo. El nivel de conseguirte. Y es legalmente, o sea, todos los... Eso es legal. Él habla con los equipos, negocia, te evita un montón de cosas. Ahora, los representantes no solamente están para negociar tu contrato, están para asesorarte en muchas cosas. Que en algún momento Raúl González lo hizo conmigo. Claro. Eso es un buen representante. No, hacer valer tu contrato. Saber tener los mejores beneficios, hacer bien su chamba. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo cuando yo me fui a Holanda, los primeros tres meses me quería regresar. Y Raúl prácticamente vivió conmigo tres meses porque sabía de que era un proceso. Claro. Entonces eso es lo que tiene que hacer un representante. No solamente... O sea, ha habido... Hay mucho mediador. ¿Qué es el mediador? Que se hacen amigos de los directivos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dos son directivos de un equipo. Y yo soy su amigo de ustedes. No soy representante, pero soy su amigo. Entonces ustedes comentan, ¿qué tal, puta, si traemos a Raymond? Sería un buen refuerzo, ¿no? Entonces yo escucho. Entonces, ¿qué hago? Yo me averiguo el número de Raymond y lo llamo. Oye, Raymond, por si acaso, he hablado con tales dirigentes. Como si fuera un representante. Claro, he hablado con tales directivos. Les he propuesto tu nombre. Y, pucha, te quieren traer. Así que la comisión, el primer mes de sueldo es para mí. Porque yo te he ofrecido. Y gracias a mí estás viniendo a este equipo. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Claro, y por eso es una de las grandes... Aprovechado, pues. Por las que Areca se fue también, ¿no? Evidentemente. Y como tú dices, esto ya se ha metido dentro de las diferentes directivas. Mientras no limpiemos a las ratas es muy difícil. Uf, pero eso... Tantos ámbitos que hay acá. Pero es que parte de la limpieza es responsabilidad de los jugadores también. Que aceptan esas cosas. Que aceptan ese tipo de cosas. Ahora, claro. Obvio, por necesidad de algunos. Hay necesidad de algunos, ¿no? Pero, de hecho, no te lleva nada bueno. Porque a la larga, así como él te lleva, al año siguiente puede llevar a otro y sacarte tipes, ¿no? O sea, a ese tipo de gente, los jugadores de fútbol, no le interesan en lo más mínimo. Son indispensables. Yo creo que eso es también porque... No sé decir si se ha perdido, pero la pasión por el fútbol creo que ha ido decayendo un poquito, ¿no? Yo diría que ha crecido, pero fuera de Lima. Claro. O sea, ahora ves equipos de provincia que tienen mucho más hinchaje, gente que va... Y que se maneja mejor que un equipo de Lima. Sí, de acá. Mira, vemos a un Melgar que institucionalmente se maneja mucho mejor que, por ejemplo, Muni, que es decente de este año, que cantó el Lau, que es de Lima. Melgar, Huancayo, son equipos que son de provincia y que son equipos, ejemplos de equipos. Y que también se ve reflejado en la división de menores. Huancayo, Melgar están peleando siempre ahí con Alianza, con Lau, con Cristal y para de contar. Después, por ejemplo, Cusco Fútbol Club, que tiene unas instalaciones espectaculares, pero no tiene alguien que trabaje a conciencia en división de menores. Y eso, al final, este termina pasando factura. ¿Cuándo? Cuando tienes que ascender a un chico que te pone en la bolsa de minutos o límite de edad. ¿Y qué tienes que hacer? Pedir prestado a los equipos grandes, ¿no? ¿Y qué pasa con los equipos grandes? ¿Tú crees que te van a prestar a los mejores? Olvídate, pues. Claro. Te van a prestar a los que no van a usar. No van a usar, claro. Y que necesitan que tengan minutos. Pero en un partido, cuando te enfrentes, ¿quién saca ventaja? Ese es el tema. Ahorita lo que dijiste de minutos me acaba de sacar de cuadro porque, claro, a los jugadores profesionales le miden los minutos que tiene activos. Claro, ya existe el GPS y tú esa vaina, pues, ¿no? Ah, la mierda. Todo el kilometraje que recorres y todo, ¿no? Claro. Ahora, el que recorras 15 kilómetros no te garantiza que juego bien, ¿no? Claro, claro. O sea, puedes... Pero es parte de tus estadísticas como jugador. Son estadísticas, ¿no? Pero si tú puedes... Yo conozco jugadores que te recorren tres kilómetros por partido, pero te dan cinco pases de gol y hacen dos goles, ¿no? Claro. O sea, es parte de tu producción también. Los kilómetros que recorran tienen que ir acompañados con la producción que hagas en el juego, ¿no? Ah, hay tipos de jugador, ¿no? Todo depende. Claro. Oye, justo mencionaste esto de que dejaste de jugar, pero no te has retirado. No, no me he retirado. Pero cuando te retires, ¿qué planes tienes? ¿Quieres mantenerte dentro del fútbol de alguna forma? Mira, si yo entro al fútbol sería de una manera, me gustaría, voy a empezar a estudiar yo estar cerca de ellos, ¿no? Para, como te digo, para ir diciéndoles qué cosas tienen que hacer para llegar lejos, ¿no? Deportivamente y personalmente hablando. Y qué cosas no tienen que hacer para equivocarse, ¿no? Que creo que cuando tú eres enchivolo, quieres a alguien que es una persona que de repente quiso tener... O sea, que ahora mismo es lo que él quiso tener en ese momento. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo que más te conviene. Claro. Va a ir encabezado por ese lado. Definitivamente no voy a ser técnico. No me interesa ser técnico. Pero puede ser por uno de esos tres lados, ¿no? Y seguir en lo mío, lo que es ahora con el podcast y eso. Ya más o menos eso. Por eso, cuando me fui a jugar Copa Perú, hablé con el club que no pensaba dejar esto. Que era una de las condiciones para que si querían que yo vaya... Yo también quería ir, pero que no pensaba dejar esto porque esto es un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, este... Lo aceptaron y pudimos hacer una buena química, ¿no? Pero quiero seguir ligado a este tipo de cosas porque me gusta. Oye, qué chévere que vas a seguir en el fútbol, ¿no? Creo que la gente lo va a valorar. ¿Cómo hacías para grabar y entrenar? Ah, yo... ¿Cuál era tu trato? Yo grababa los lunes y los martes en la tarde volví a hacer repasco. O sea, jugaba los domingos, regresaba a Lima, grababa los lunes y los martes en la tarde volví a subir así. O sea, sí te ha pegado... O sea, sí has querido mucho hacer el contenido. Sí, 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 definitivamente. Y me venía en camioneta. No hay avión a hacer repasco. Claro, te ibas manejando. No, no, no. O sea, me traía a alguien. Gracias a Dios, el equipo, como es un equipo que tiene una empresa minera, con una camioneta me mandaban. Brazo. Pero igual, pues llegas con la raya así de costado. Claro. Y a tantos viajes. Son como cinco horas. O sea, cinco de venida y cinco de vuelta. Son diez orejas. Pero te comes el... Cuando vas, subes, te comes la subida y cuando bajas también te afecta la bajada. No, te... ¿Te ha mejorado el físico o en altura? No te mejora el físico. Lo que te mejora es la resistencia. La resistencia. Claro, porque... O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia? Uno que tiene ya un mes cumple ese en altura, a alguien que sube recién de Lima. Los dos se cansan igual. O sea, tienen el mismo ojo. El tema es que el que tiene un mes en altura se recupera más rápido. Ya, ya. El que va... Aprovecha mejor. El que va recién se ahoga y no se recupera ya en todo el partido. Claro. El que ya vive allá se recupera más rápido, ¿no? O sea, como que el cuerpo humano es perfecto. Se adapta. Se adapta el toque. Bueno, ahora tendrás que demostrar ese pulmón que has agarrado. No, pues si va, eso no es altura. No, hay que entrenar igual. De hecho, hay que entrenar, hay que mantenerte. Yo entreno. Soy sincero, entreno. Pero entreno porque me gusta. Me gusta mantener. Imagino que ya te acostumbras también. Claro, te acostumbras, ¿no? Pero lo bueno es que entrenas cuando tienes tiempo. O sea, durante el día no tengo un horario específico de entrenamiento, ¿no? A veces estoy desde temprano ocupado y ya a las nueve de la noche por ahí me voy a trotar, me voy a hacer algunos ejercicios y regreso, me baño y al sobre, ¿no? O a veces en la mañana cuando voy a estar todo el día ocupado, ¿no? Claro. ¡Chapa Cambio! Chapa Cambio tiene un ofertón solo para los ciudadanos de NG. Usa el código NG para el mayor descuento que vas a encontrar en una casa de cambio, papi. Además, están sorteando un iPhone 15 y lo puedes ganar súper fácil. Solo tienes que ir al link en la descripción y seguir los pasos del sorteo. ¿Qué esperas, mano? Participa y gana gracias a... ¡Chapa Cambio! ¿Cansado de no poder llevarte tus juegos a todos lados? ¿De que cuando salgas de casa solo puedes jugar en tu celular? No te preocupes más, ya llegó la ROG Alley. Con la ROG Alley de Asus puedes llevarte tus juegos a todos lados. Y además, una potencia que podrá hacer que juegues los últimos juegos a máxima calidad. Puedes usar la ROG Alley en la calle mientras vas al trabajo, en el baño, en el avión, en tu break y en todas partes al mismo tiempo. Los accesorios se venden por separado. Compra bien, compra a Asus. Seguro que la gente va a estar muy expectante de verte jugar ahora. ¿A la quién? Uy, no, papi. Y nosotros vamos a estar ahí... Muchas ganas. Con fe, con fe. Con fe. Ahora, sería espectacular salir campeones, ¿no? ¡Uf! Imagínate. Obvio que se puede. Obvio que se puede. Yo tengo un trato con Andy de que si salimos campeones, la copa me la traigo acá a Perú. ¿Ah, sí? No es un trato, pero seguramente ahora que me va a escuchar, se lo voy a proponer. ¡Eh, va a querer! La copa la traemos los dos aquí a Perú. Claro, claro. Te digo, Alba, si esa copa tiene que ser un eventito, los dos. Claro, acá. Con toda la gente, reviviendo los mejores momentos. Y de verdad que yo sí estoy, por eso te digo, estoy muy emocionado, ¿no? Porque es representar a tu país. Como dices tú, por más que el presidente sea peruano, que el equipo sea de la King League, porque en realidad el equipo es de la King League, pero el presidente al ser peruano, el equipo pasa a ser peruano. Sí, sí, no, no, es lo que hablábamos antes de la entrevista, que yo le decía esto, de que yo tenía el miedo de que no consideraran a Perú dentro de los países que han invitado. Ahora, el tema es que la mayoría de jugadores que juegan para Perú se van a ser mexicanos. Sí, ya eso creo, espero que la gente lo entienda. Esa es mi emoción, ¿no? De representar al Perú. Tengo entendido que Andy me preguntó ahí por algún otro jugador peruano. A ver si cierra a alguien más. Ojalá. Ojalá. Yo le he dado dos nombrecitos que, no sé, ojalá le puedan interesar y pueda llevar a un peruano más. Claro, él me pidió, me dice, yo necesito que sea alguien que juegue bien, no importa si es mediático o no, pero que juegue bien. Los chocolateros. Y tiene que haber un bravo, pues, que sepa del tema, pues, ¿no? Porque hay muchos jugadores que se dedican a eso acá y no saben lo que son. A mí me encanta ir a ver a ese tipo de campeonatos y no saben lo que disfruto. Claro, claro. Que no los ves incluso en el profesional. Ahora, en junio, hay el torneo, el TST nuevamente, que es el premio sumido de dólares. El americano, ¿no? Y el equipo del Jackson Boom, con el que fui a jugar, el presidente es peruano. Mira, el equipo es americano, pero el presidente es peruano. Chucha. Cusqueño. Entonces, este, estamos haciendo un, o sea, yo solo lo he contactado, he mediado, porque a mí no me gusta en este tema de que yo armo el equipo, porque después uno se entera y se molesta conmigo, el otro. Claro, claro. Sobre todo cuando tienes amigos, ¿no? Entonces, como del portal ya viene haciendo una liga y conoce jugadores y todo, los he contactado para que el equipo que vaya ahora sea de puros peruanos. Y solamente un, este, americano que tiene descendencia brasilera, que la rompió cuando jugó conmigo allá, que fue el mejor, Garrett, él es el único que va a hacer de allá. Después, la idea es que vayan puros peruanos. Ah, mamá. O sea, va a depender de los auspiciadores que se sumen y que puedan costear eso, ¿no? Pero la idea es hacer un equipo de puros peruanos y que se llame Jackson Boom Perú. Oh. Entonces, sería espectacular, ¿no? Entonces. Eso cuando se juega en junio. En junio, sí. Se juega en Cari, en Carolina del Norte, ¿no? Hermoso. Otra cosa para tener ahí en la lista para ver. Bueno, ya para ir cerrando un poco ahora con la Kings League enfrente, por ahí está James, está un par de jugadores. ¿Tú te imaginas que James juegue el partido contra nosotros? Yo creo que si Piqué se llega a enterar de la comparación que hacen con James acá, porque ahí en Colombia no compara nadie, James no creo que se haya enterado. Pero donde Piqué se llega a enterar la comparación que hacen con James conmigo acá. Todo el tiempo. Yo estoy seguro que le va a hacer la petición de que juegue ese partido. A sudar la mano se va a decir. Porque, de todas maneras, no sé si 10 o 15 millones de peruanos va a estar expectante de ese partido. Sí, como te dije, yo estoy seguro que ahora que se anuncia oficialmente que eres parte del equipo va a ser bomba. Y todo el mundo ya habrá visto los comentarios, bueno, los comentarios persas de su red. Yo sí he visto a toda la gente ahí pidiéndote y emocionada. Ahora, lo importante es que en el DF hay mucho peruano. Tú, también, sí. Entonces, la idea es que esos peruanos se identifiquen con el equipo, porque el apoyo es básico. Sí. Mira, Mando, yo te digo, si llegan a la final, así que seguramente será un estadio grande de México, tenemos que ver la forma de ir. Ah, cerrado, cerrado. Y bueno, ahora lo que estamos buscando, y no quería dejar de nombrarlo, es que, como te decía, en el tema económico no es lo que la gente cree, pero las marcas tienen que sumarse, pues no, pueden ir como auspiciador mío y yo estoy ahí expectante de hablar para porque se puedan sumar, ¿no? Obvio. Porque de fútbol no se vive, ¿no? Claro. El fútbol es bonito, pero es bonito con sponsors. Tengo cuatro hijos, ¿no? Claro. Obviamente. No, pero sí, una vez que sea oficial esto, yo creo que las marcas se van a sumar y estoy seguro de que sí, porque es un boom. Va a ser un boom. Va a ser un boom. Va a ser la bomba. Yo estoy seguro que esos números en gran porcentaje van a ser. Creo que lo positivo que les juega a ustedes a favor es que ya la Kings League España ha sido un boom. Sí, ha sido un boom. Entonces, ya. No, y ahora creo que lo va a televisar también Televisa. Imagina. O sea, de hecho hay reglas, ¿no? Hay reglas que los auspiciadores que se sumen. Una cosa me explicó Andy que no pueden hacer parte con los auspiciadores de la Kings League y cosas así, ¿no? Pero hay mil formas de hacer publicidad, ¿no? Claro. Sí, sí. Ya hay muchas formas. Y marcas peruanas que representan Perú. Magíate. Que tiene que estar ahí. Magíate Raymond ahí en la Basílica de la Virgen Nueva Luca, haciéndole propaganda a una marca, puta, que espectacular. Claro. Hermoso. Hermoso. Ok. Para cerrarte, tenemos una última sección que es el ping-pong. Vamos. Básicamente vas a decir ping-pong con, y tú dices Raymond Manco, y te vas a preguntar. ¿Qué pasó? Ahí está. Muy bien. Este es el ping-pong con Raymond Manco. ¿Película favorita? Uy, película favorita. Un sueño imposible. ¿Wantan o sopa? ¿Wantan o sopa? En el chifa. En el chifa, entrada. No, sopa. Pecho-pierna en el pollo. Pierna siempre. ¿Personaje favorito? ¿Series, películas? Personaje favorito de series, películas. Harry Potter. Uh. Oh, mira. ¿Qué canción podrías escuchar 100 veces? ¿Qué canción podría escuchar 100 veces? Hoy en día, este... Préstame a mi padre, sí. Esa. Ok. ¿Playa o turismo, si estás de viaje? Yo, playa. Ok. Pero mi esposa, turismo. Ok. No, mi esposa. Porque mis hijos, playa. Playa también. Mi esposa, turismo. Y fotógrafo, yo. Como tiene que ser. ¿Cerveza o trago? Cerveza. ¿Qué coleccionas? Zapatillas y gorros. Ok. Oye, ¿tu gorrito es CRM, es tuya? Eh, la marca... O sea, yo no los diseño. O sea, no los, este... Los hago. Ya. Pero... ¿La marca, sí. Es una colaboración con Épico, que el tipo es crack haciendo gorros. No me paga ni un porcentaje, por si acaso. Solamente me da mis gorritos a mí. Pero el diseño y eso, sí, se los hago yo para que me hagan los gorros. Ah, ok. El tipo hace unos gorros bravazos. Ok. ¿Lizura favorita? Tamare. Ok. ¿Salir de juerga o estar de chill con amigos? Estar de chill con amigos, una parrilla, conversar, escuchar música. Normalmente, sí, ya hace muchos años eso ya con mis amigos. Y hasta el día de hoy lo hacemos con mis amigos, ¿no? Brazo. ¿Comida favorita? Ceviche. ¿Salado o dulce? Salado. ¿Verano o invierno? Invierno. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Se lo di todo completo a mi mamá. Ok. ¿Cuántos años tenías de ese primer sueldo, te acuerdas? 15 años. 15 años. ¿Te acuerdas cuánto fue? 300 dólares. Fue mi primer sueldo en Alianza. A mí me ascendieron al primer equipo a los 15 años y me hicieron un contrato profesional de esa edad. Qué chivolo, bro. 15 años, hermano. Me imagino esa presión. Antes que terminar, o sea, ya que estamos terminando, esto no se lo contaba a nadie. Pero bueno, yo tenía 15 años, me hicieron mi contrato profesional en Alianza y yo entrenaba con el primer equipo. Pero en mi barrio nadie me creía. Claro, tú debieras decirle, no, van a acabar de estar jugando, claro. En ese tiempo yo tenía el Nokia, el de la culebrítica, y no había cámara. Claro. ¿Qué foto iba a hacer también? O sea, claro, el tifón no me iba a tomar. Y las fotos que los periodistas ponían en el periódico eran los futbolistas que ya jugaban, que tenían renombre. Claro. Pero nadie me creía en mi barrio, creían que yo era un mentiroso. Man, ¿cuánto tiempo no te creías? Creían, yo decía, oh, yo estoy en el primer equipo, yo entreno con Flavio Maestri, con Churliza, con el Chesse. ¡Ay, ché, ché, ché! Si jugaras en Alianza también me decían. De verdad, porque en ese tiempo... Pero no había cómo probarlo. Y no te daban ni ropa, pez de entrenamiento. Y la ropa que entrenabas, te ibas, te cambiabas y la dejabas allá. Claro. Entonces, ¿cómo lo probabas? Pero de los 15 años, claro, yo debuté a los 16. Ahí ya me creyeron cuando fue lo del sudamericano y eso. Pero desde los 15 años... O sea, casi un año entero... Claro, desde los 15 años, 15 años, 5 meses, yo ya pertenecía al primer equipo de Alianza con contrato profesional. Y ganaba 300 dólares, me quedaba con 100 para mis pasajes y 200 dólares para mi mamá. Ok. Efectivamente. Pero mi primer sueldo no fue ese, me acuerdo. Mi primer sueldo fue cuando me fui a los 12 años a Venezuela y me pagaban 100 dólares mensuales. Un equipo, Santo Tomás de Villanueva, me pagaba 100 dólares mensuales. La verdad es que tu familia se mudó. Claro. Y yo le mandaba los 100 dólares a mi mamá y yo me quedaba para todo lucas. Que yo no necesitaba nada, pero ya me movilizaban y todo. Entonces, pero no, bueno, si cuando salía con mis amigos estaban, oh, ¿vamos a comer algo? No, no tengo hambre, ya comía. Era mentiroso, no tenía ni un bolívar en el bolsillo. Pero era parte de, pues esos son los sacrificios que uno hace. De hecho, es algo que me enorgullece totalmente de mí mismo, ¿no? De siempre haber estado y tenido la idea de apoyar a mi familia, ¿no? Claro. Es más, mi hermana, que ahora trabaja en una empresa grandísima, tiene un chambón, es egresada de la UPC. Claro, evidentemente, con D1 Nero, quinto superior, todo se lo ganó a pulso, pero toda la carrera se la pagué yo. Ok. Y esa es la que ahora me ayuda con la administración de muchas cosas. Como tiene que ser. Una con otra, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Si te pudieras ir a cualquier lugar del mundo mañana, ¿a dónde te vas? ¿Solo? No, tú quieras. No, yo de verdad, si me podría ir a cualquier lugar del mundo, yo me iría a Eindhoven nuevamente con mi esposa y mis hijos, con todos mis hijos. Ok. Sí, ahí viví muy buenos momentos. Si pudieras hablar con un famoso vivo o muerto, ¿con quién sería? Si pudiera hablar con un famoso vivo o muerto, sería con Romeo Santos. Ah, mira. Sí, sí, sí. Tienes que ir. Pensé que iba a ser un futbolista. No, no. Sí, ¿no? Porque quería ir a... Pelé, maravilloso. Romeo Santos. Romeo Santos, sí. ¿Fuiste a su concierto y bajé? Uf, he ido como tres veces. Bueno, también ha venido 15, creo. Ha venido 15, sí. No, vino cuatro, creo. Y ahora viene Arequipa, creo, porque no va a poder ir. Sí, chucha. Tienes que irte a vivir en una isla desierta el resto de tu vida y sobre todo puedes dejar una cosa. ¿Qué te llevas? Pues me llevo mi celular, pues, ¿no? Ok. Vale. ¿Qué pondrías en tu invitación? Este... El tema no está en cómo te caes y no cómo te levantas, ¿no? Uf. Sí. Buena frase, tío. Y último. Que yo ya lo sé, pero me gusta con la Díaz. Equipo favorito. Alianz. Cerrá. Cerrá. Eseo, la luz, la luz, la luz. No, deja la luz, no se va a creer. Muchas gracias, Rimo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un gusto conversar contigo. Gente, like, suscríbanse, quédense por ahí. Y vayan también, ¿cómo se llama el canal que tienes ahora? Ah, Cojo y Manco. El programa es Cojo y Manco y el canal es Ngoracón. Así que ya saben que va a seguir por ahí el hombre, así que vayan también por ahí. Gracias. Chao. 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 Chao.